El rato Foto, raro El rato El rato El rato No sabe bailar Tiempo no se aguanta la risa ¿Te pasa? El rato No te juntas más, no te voy a negar Si nos besas, no te ganas, no te salgas Báile fuerte, chingarita Dos besos, dos tus carices, me ganó el deseo Que fuera mía, un jugo que te lo Y pues me hacía No te juntas más Estuve con alguien más Si no fueron muchas, solo fue conmigo